Estamos ya más cerca de Halloween, de la noche de brujas. Posiblemente entre tus planes estés salir a alguna fiesta, beber mucho, disfrazarte, salir con amigos, pero tal vez te guste la vida más tranquila y quieras ver una película en casa. No sabes qué ver, no estás decidido, bueno, quisiera ayudarte recomendándote algunas películas que a mí particularmente me gustan. Todas estas películas me gustan mucho, así que quisiera compartir esta pequeña lista con ustedes, recomendándolas y tal vez te animes a ver alguna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. No olviden suscribirse si no lo están, seguirme en todas mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y también en Twitch, que estamos viendo películas y reaccionando a música gótica y otras cositas más. Como ya lo dije al inicio, voy a recomendarte algunas películas que son de mi preferencia. Tienen temática gótica y bastante temática de Halloween. Antes que lo pongan en los comentarios, excluí El fantástico mundo de Jack y Edward Scissorhands, porque estas tienen una temática más navideña, así que hay otras que están bastante más Halloweenescas. No importa si son animadas, no importa si son en live action, lo importante es que tengan temática de Halloween y sean de cierta manera góticas, que tengan ahí su toquecito de oscuridad. Sin más que decir, comencemos. Y una de las favoritas de muchos, sin duda alguna, es La novia cadáver o El cadáver de la novia. Una película de stop motion dirigida por el gran Tim Burton, que va a estar mucho en este video. Y lo particular de esta película es que tiene una premisa bastante madura sobre el amor, sobre el rechazo y sobre sacrificar incluso tus propios sentimientos por un bien mayor. Si eres niño, tal vez no lo entiendas, pero ya cuando lo ves con ojos de adulto, pues duele más. Esta película trata sobre un muchacho llamado Victor, que por accidente da sus votos de matrimonio en un cementerio creyendo que le ponía el anillo a una rama y resultó ser el brazo de un cadáver, el cual revive. Emily, que es el nombre de este cadáver, pues lo lleva al mundo de los muertos, donde ella piensa que se ha casado, que se va a casar, piensa que es un compromiso, pero al final se da cuenta de que es como un amor prohibido, antinatural, ya que él está vivo y ella está muerta. Al final tiene que sacrificar ella sus propios sentimientos porque lo ama y quiere que él sea feliz con su verdadera prometida. La animación es preciosa, el guión está bastante bueno, es una típica de Tim Burton, tiene mucho de oscuridad, mucho de romanticismo y sentimientos, es muy, muy buena. Recomendadísima para ti, para tus chicuelos, para tus niños si quieren verla, así que ahí está, se las dejo. El cadáver de la novia. Hocus Pocus, cómo olvidar esta película, este es un clásico de Halloween definitivamente, y no solamente hablo de la primera, la segunda película tiene sus cosas buenas. Yo siento que la película llegó muy tarde, el humor que tiene es bastante noventero, por eso como que no encaja bien en los 2010, pero sigue muy bien la línea de la primera película. Las hermanas Sanders, este trío de brujas pintorescas se roban las dos películas, están espectaculares, y seguramente Billy Butcherson fue el amor platónico de muchas jovencitas por ahí por los 90. Doug Jones hace un excelente papel como un zombie o como un muerto revivido, no lo sé, pero espectacular. Tiene todos los clichés de las películas de Halloween, inspiró muchos trajes, muchos disfraces, así que es un clásico del cine de Halloween, así que vayan a verla también, está muy buena, se las recomiendo la 1 y la 2. Si la ven por separado, tal vez la 2 no les guste tanto, pero recomiendo verla juntas, es como para no perder el hilo y que no noten el humor un tanto desfasado de la segunda. Frankie Winnie, otro clásico de Tim Burton, con también una temática bastante más madura, de hecho es algo triste. Esta película habla o trata de dar el mensaje de soltar, yo lo veo así, ¿de acuerdo? La película trata sobre un niño llamado Victor Frankenstein. Este niño se encarga de revivir a su perro mediante el mismo sistema que utilizó el Dr. Frankenstein. El perro llamado Sparky resucita como una especie de zombie Frankenstein y es bastante tierno, eso sí, hay personajes bastante raros, otros con los que puedes empatizar, pero la historia es bastante completa, es una historia muy tierna, tiene un final bastante feliz, eso es lo bueno, así que es disfrutable para niños y para adultos. Así que Frankie Winnie también es un clásico de Tim Burton y un clásico de Halloween. Tanto la primera como la segunda, ojo, aún no vi la segunda, espero hacer una reseña pronto, pero dicen que está bastante buena, que recomendadísima, así que la considero aquí también. Sin embargo, hablemos de la primera. El gran Michael Keaton se pone en el personaje de Beetlejuice en una película dirigida también por el magnífico ya Tim Burton, en una película bastante existencialista, psicodélica y pintoresca. Beetlejuice es un demonio que usa métodos poco ortodoxos para espantar a los vivos, por eso nadie lo quiere contratar, sin embargo una pareja de recién muertos adquiere sus servicios y las cosas salen mal. Pero sin duda alguna, aparte de Beetlejuice, el personaje que se roba la película es la hermosísima Lidia, una adolescente interpretada por Winona Ryder que es susceptible a poder ver a los muertos. Una historia divertida con un soundtrack también espectacular, la vimos en Twitch hace poco, vayan a verla, la dejaré por aquí y en la descripción del video, está buenísima, así que dense un salto por allá. Igual se la recomiendo verla sola, sin mi opinión, está divertidísima, debe estar en alguna plataforma, no lo sé. También es otro clásico de estas épocas, así que Beetlejuice disfrutable para toda la familia también. Y hablando de muertos, de existencialismo y de no vivos, tenemos obviamente al gran Gasparín o Casper. Esta película es protagonizada por Christina Ricci, otra actriz considerada también como un símbolo gótico u oscuro. En esta película James Harvey y su hija Kate se mudan a una casa donde está habitada por un fantasma amistoso, estamos hablando de Gasparín. Hay situaciones muy alocadas, hay una fiesta de Halloween con disfraces y los efectos especiales están buenísimos para la época. Los tres tíos de Gasparín son una locura, grandes personajes, muy chistosos y Casper es un fantasma muy tierno. Hay un giro inesperado al final, es una película también llena de emociones y sentimientos donde hay un aprendizaje. Nuevamente está este tema de soltar las cosas y hacer lo correcto, no tanto dejarse llevar por tus deseos. Es también muy familiar y hay una pequeña referencia, un guiño a los cazafantasmas, así que puntazo para la película. Y era de mis favoritas cuando era niño, así que se las recomiendo. Gasparín también es otro clásico de Halloween. Sombras Tenebrosas es tal vez una de las más actuales, protagonizada por Johnny Depp y nuevamente dirigida por Tim Burton. En este caso la trama sí es un poco más vampiresca, se aleja un poco de Halloween, sin embargo Drácula es parte de toda esta época, así que está también incluido. Esta es una película bastante de misterio, de resolver un conflicto familiar. Hay muchos misterios, hay muchas cosas ocultas, muchos secretos familiares, hay una bruja que busca vengarse. Y Johnny Depp interpreta a un carismático y muy divertido vampiro, cosa que ya es costumbre en él, no hay pierde con Johnny Depp. Aquí también aparece otro ícono femenino del cine oscuro, estamos hablando de la hermosísima Eva Green. No tan icónico como Christina Ricci o como Winona Ryder, pero ahí está rankeando. Nuevamente esta película tiene grandes efectos especiales, escenografías preciosas, hay fantasmas, aparte de vampiros, hay hechizos, brujería. Está buenísima, también recomendable para estas fechas. Yéndonos hacia el terror, les recomiendo mucho ver toda la saga de Terrifier. Art el payaso es tal vez el nuevo ícono del cine slasher, del terror. Sus películas son buenísimas por una cuestión en particular. La película original es de serie B, así que tiene toda esta aura ochentera que caracterizó tanto a Freddy Krueger, a Jason. Empezó siendo una secuencia de una serie de cortos, pero Art el payaso fue tan popular que se le hizo una película en solitario, la cual está buenísima. Es una película bastante simple, bastante básica, sin embargo asusta y hay mucho gore. Se las recomiendo. La segunda está igual de buena, aunque está un poco más voladita, tiene un poco más de fantasía, pero aún así está buenísima. Es un excelente personaje, te asusta, te da miedo, es bastante realista si te pones a pensar, se te puede aparecer en cualquier lado. Y también tiene mucha esta temática de Halloween, puede inspirarte en hacerte un traje, hay muchas cosas ahí para que te motives, para que veas. Así que les recomiendo toda la saga de Terrifier, incluido el corto, la primera y la segunda película. Y si ya tuviste la oportunidad de ver la tercera, cuéntame qué tal estuvo, si vale la pena, si está a la altura de sus predecesoras. Hablemos ahora de una película que nos traumó en nuestra niñez seguramente, hablo de Las Brujas. Película protagonizada por la gran Angélica Houston, donde también está Mr. Bean. Y esta es una película bastante básica, de hecho parece que hay como ciertos agujeros en el guión, pero no importa. Las brujas se disfrazan de mujeres reales, llegan a un hotel donde tienen una conferencia y un niño las descubre. Estas brujas en venganza y para que no hable lo convierten en una rata con el deseo de matarlo. Sin embargo no lo consiguen, el niño llega a escapar y finalmente lo convierten en humano otra vez. Sin embargo lo más llamativo de esta película es el aspecto grotesco que tienen las brujas. Esos ojos blancos cuando les apetece comer un niño y la historia de la abuela al comienzo. A mí me asustó mucho, ya desde que empezó la película dije, esta mierda me va a asustar. Así que si quieres traumar a tu hijo o eres un niño que quiere traumarse y ser gótico, te recomiendo que veas Las Brujas. El Jinete Sin Cabeza El Jinete Sin Cabeza es un científico bastante escéptico a cosas paranormales que se sorprende mucho cuando se encuentra con el mercenario alemán, que no tiene nombre en realidad. Aquí también está Christina Ricci en un personaje un poco más blanquito, no es tan oscuro. Sin embargo su rostro refleja perfecta esa dureza y frialdad de los góticos. Aquí nuevamente hay misterios, hay venganza y muchas cosas sobrenaturales. El Jinete recolecta cabezas de otras personas porque está buscando la suya, el cual se le fue escondida debido a que hay una mujer con mucha ambición que quiere controlarlo para conseguir sus objetivos. Tiene una escenografía preciosa, personajes muy llamativos, así que recomendadísima. Nuevamente aquí vas a conseguir mucha inspiración para tus trajes, así que también pueden ver Sleepy Hallows o El Jinete Sin Cabeza. Y para cerrar esta lista, como no podía faltar y como debía ser, tenemos a la duología de Los Locos Adams o La Familia Adams. Sí, yo sé que hay tres películas pero la tercera es un asco, me quedo con las dos originales que siguen la misma línea y tiene a los mismos actores. Y aquí está como no podía ser Christina Ricci en el papel icónico de Merlina Adams y Angélica Houston interpretando a Morticia. No olvidemos también al gran Raúl Julián interpretando a Gómez Adams o Homero Adams en Latinoamérica. Y al resto de personajes como el tío Lucas, el tío Cosa, Largo, Dedos, uff. Estas dos películas son un clásico de Halloween, un clásico del cine de los 90. Nos dejó muchos memes, muchos peinados, muchos estilos góticos. Es increíble. Incluiría la serie clásica de los 60 y la serie de Merlina a la cual le hice un video que pueden ver por aquí. Si quieren saber qué opino de esta serie y si les gustaría verla o no, por acá la pueden ver, déjenme su comentario ahí también. Los Locos Adams tiene todo lo que Halloween pide. Una mansión embrujada, personajes pintorescos, muertos, zombies, Frankenstein, vampiros. Es completísima y por eso cierra esta recomendación de películas. Sin embargo, quiero dar unas recomendaciones honoríficas por si no les convencieron estas películas. Les tengo otras tres que también están buenas. Cementerio de Mascotas es una película que también traumatizó a toda una generación. Especialmente por la escena de la carretera y el camión, si saben a qué me refiero. Una película también sobrenatural y con un misticismo increíble. La vimos en Twitch, dejaré el enlace en la descripción del video si quieren verla completita con comentarios de Dracir. Jóvenes brujas también es un clásico y obviamente nos trajo a otro de los íconos femeninos del gótico. Hablo de la bellísima bruja Nancy Downs. En esta historia la protagonista llega a un pueblo y se hace amiga de tres brujas en la escuela. Las cosas se complican un poco, hay desacuerdos y terminan enemistadas y con una batalla final impresionante que en su tiempo sí fue bastante tenebrosa. Y para cerrar esto también tenemos la duología de Scooby-Doo, una película 2000 era bastante básica, bastante divertida, efectos especiales cuestionables, pero que van con el personaje, que van con la serie original. Está divertido, no le puedes pedir mucho. También está Mr. Bean, escenarios impresionantes, muy psicodélico, muy estrambótico que puede motivarte a tener una noche de Halloween muy excepcional. En fin, estas fueron mis recomendaciones de películas para ver en la noche de brujas o en Halloween. Cuéntame en los comentarios cuál vas a ver, cuál te convenció o cuáles vas a ver o si te vas a pegar toda una maratón viéndolas. Espero haberte ayudado con estas películas, yo también voy a ver un par por ahí, mientras hacía este guión me motive a ver. Y nos queda poquito, el 31 habrá un video sorpresita en el canal, así que espérenlo atentos, igual lo subiré con anticipación. Yo soy Dracir y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias.